Y vos, segunda parte de López 910, otro juvenil de Boca se va libre sin contacto a Arabia Saudita Boca, partido peligroso contra Talleres de Córdoba, sin Marcos Rojos, sin Chiquito Romero Costa sigue de milagro en Racing porque Chacho Cudet no quiso agarrar Entonces no lo pueden echar porque no hay técnico Muni ahí cerca de San Lorenzo, denle me gusta, comenten Gracias a Felipe Palmero, a Carlos Facundo Toledo por la ayuda del canal como siempre Un gran abrazo a todos, vamos con el video El sábado hay un partidazo en Mendoza, en donde un equipo fuerte queda afuera Ya sea Talleres o Boca, son muy fuertes porque los dos vienen de quedar afuera del torneo internacional Le apuntaban Talleres a la Libertadores, Boca a la Copa Sudamericana, quedaron afuera los dos Y si bien andan con buen paso, buen andar en el campeonato porque están cerca de los lugares de privilegio Aunque no están punteros ni mucho menos Le apuntan a la Copa Argentina, que es lo que los lleva rápidamente a la Libertadores Están a cuatro partidos Además es el partido de las bajas, lamentablemente, tienen bajas los dos, muchas Arevalo, ¿cómo te va? Hola Gus, ¿cómo andás? Un gran abrazo para vos y para los muchachos Si arrancamos con un título que tiene que ver con una baja Y es una baja por la que Boca esperó, pero que lamentablemente no llega Pese a mejorar, aún está con dolor Sergio Romero se queda en Buenos Aires Sergio Romero no viaja Y es la noticia con la que arrancamos este mediodía en tu prueba, Gustavo Un trabajo importante Sí, sobre todo porque el partido sí es empate que puede ocurrir Penales Hay penales Y ahí él, más allá que el otro día no tajó ninguno No le importa Es un especialista Ahí es mucho más que ver ahí Ahí es mucho más que ver ahí Aparte de lo que impone Romero Claro, sí Te obliga a ajustar el remate A poner al lado el palo Y bueno, no está Lo que te atajó bien, Romero Atajó muy bien en el partido, en el tiempo regular Atajó bien El otro chico entró, se come el gol para mí, responsable Y después tomó una pelota bárbara Así atajó en el juvenil Tenía por ahí algún rebote que daba Tenía actuaciones muy buenas Pero Romero, Romero Y eso es un chico de 20 años Tiene que comerse muchos goles todavía Totalmente Tiene un gran futuro Bueno, Arevalo entonces Sin Romero Sin Rojo Sin Cavani Sin Advíncula Sin Sarachi Y sin Merentiel Exactamente Es un partido en donde Boca tiene muchas bajas Algunas que estaban programadas Por los diferentes partidos de selección Pero claramente Algunas inesperadas La de Rojo Es inesperada Hoy se tomó la decisión Porque ayer ya habían hablado con el entrenador No hay una lesión Si terminó con una sobrecarga en el partido Y esto lo que generaba es Que para el técnico Si Rojo se exige Y se lastima Después lo pierde para Racing Y para River Y el técnico considera que son los partidos más importantes Yo creo que acá lo que agiganta también este partido de Copa Argentina Gustavo No es el rival Sino que además es la fase Quedar afuera en un octavo de final De Copa Argentina Para un equipo como Boca Que ganó Tres Y que es Junto a River El máximo gobernador de este certamen En esta era moderna En el 2012 para acá Sería malo Y sobre todo Si uno mira el acumulado Con lo cual Es un partido Desde ya te digo Incómodo ¿Cómo se sintió Diego Martínez En las situaciones Cuando Boca estuvo incómodo? Salió iroso Salió iroso con Cruzeiro Porque pese a perder Hizo una gran serie Y terminó jugando con 10 Y apretando al rival ¿Cómo se sintió que Independiente lo halle? Airoso lo pasó Pese a las ausencias A la no inscripción de refuerzos A las lesiones ¿Cómo se sintió con River En Córdoba Cuando arrancó abajo? Airoso Lo sacó adelante Y lo ganó Pero claro Ya De excusas Aparecen Aparecen muchas Y Boca perdió partidos De los que no mereció Pero los perdió Y este no puede Volver a A pasar lo mismo Por eso Es un partido Que para mí Es absolutamente decisivo Para el cuerpo técnico Yo creo que si no pasa nada raro Gustavo Será Bray en el arco Barinaga Que va a debutar Imagino a Lehmann Selmino Y lo imagino por la izquierda A Blanco En la mitad de la cancha Seguro Zenón Paul Medina Creo que Martegani Saca una luz De ventaja Y Aguirre Con Jiménez Un 4-4-2 Y a tratar De ganar En toda la cancha En este caso Sin niña de 5 Sino con un 4-4-2 Bueno Martín Vuelvo con vos En un rato Dale Te dejo otros títulos Gus El primero Que tiene que ver Con Taborda Que ya firmó Para Platense Por Medina Hasta mañana Los turcos Tienen la posibilidad De responderle Lo que Boca planteó Si el jugador Se queda hasta fin de año Lo aceptan Y si no Habrá que ver Que otra oferta Puede hacer En este caso El Fenerbahce Boca quiere la cláusula O nada Esta mañana Se vive una situación Particular Boca hace 3 o 4 días Viene preguntando Por un jugador De la reserva Que se llama Isaías Rodríguez Que es lateral Por la izquierda Que no está entrenando Y descubrieron Que firmó Con el Alitiad El ex equipo De Gallardo De Arabia Saudita Tiene 19 años Es decir que Ya tiene edad De contrato No tenía Contrato con Boca Y Boca Lo que puede reclamar Son los derechos De formación Pero en Boca Tiene la información Que este jugador Firmó en Arabia Pero firmó en Arabia Siendo de Boca Si lo que pasa Es que no tiene contrato No todos los jugadores Gustavo Que están en reserva Tienen contrato profesional No porque pensé Con 19 años No tiene No tiene contrato A ver Puede pasar Que si sos menor de 18 Te vayas por Patria Potestal Mayor de 18 Tenés que tener contrato Si te ven Si te ven futuro En este caso El jugador Era a veces titular A veces suplente La cuestión Es que se fue sin contrato Y Boca lo que va a hacer Lo que va a hacer ahora Es reclamar Los derechos de formación De un chico Que proyectaba No tengo No tengo claro Si era Sí, exactamente Al ex equipo De De Marcelo Gallardo Y el equipo De De Benzema Y la última noticia Que el otro día Me preguntaba Dani Por Valentini Y les cuento Cuál es la situación Boca rechazó La oferta Para que Valentini Se vaya ahora Era una oferta De 2.700.000 brutos Alrededor de 2.000.000 netos Para que el jugador Vaya A jugar a Fiorentina Ahora Se va a quedar Hasta fin de año Y el primero de enero Firmará con la Fiorentina Como jugador libre Bueno Martín Gracias Hasta luego Hasta luego Talleres también Tiene muchas bajas ¿Sabes que? Casi al nivel de Boca O más Seis Está bien Pero no es lo mismo Seis de Boca O sea No es lo mismo Aunque sea uno más de Boca Me parece que el plantel Más fuerte es de Boca No sé si soy claro Partido incómodo Para los dos Momento incómodo Pero tiene Talleres Tiene el debut De un técnico De Medina Que no juega Pero te puede cambiar el aire Puede potenciar ¿No? Tengo con nuevo Genesoni ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien Nosotros muy bien Cuénteme Para acá Para Córdoba Buena noticia Y para los penales Hay que ganar Claro Recuerde Que el último enfrentamiento En Copa Argentina Pasa a Boca Por penales Claro Claro O sea ¿Qué creen ustedes Que le da Ahora le sirven Dos resultados Antes le servía uno solo? A ver Yo creo que A ver Conociendo al cacique Medina Le sirve uno solo Que es ganar Más allá de Bien Pero después tenés Después tenés a Herrera Que es un atajador de penales Bueno Más o menos ¿No? Es atajado Sí Como atajaron todos Más o menos No es Romero Más o menos No es Romero Y sí Yo me acuerdo que quedó afuera con Colón Quedó afuera Con Colón Y el atacador de penales Ese Marco Díaz Claro Entonces ¿Cómo formás El sábado? Mira No cambió mucho Lo que veníamos hablando A ver Apareció en el lóvita De Alexander Medina Ortegosa Que puede llegar a ocupar Un gol en la mitad de cancha Ya sea por el Paraguay De Galarra A ver Va a ser Para mí ¿No? Herrera O lo que piense el técnico Herrera en el arco Benavides Mantida Junto con Suárez Y Portido O viceversa Puede ir Portido Como central Como segundo marcador central Y Suárez Como lateral izquierdo Bien Moyano Portido Marcos Portido El ex Micholoi de Rosario Galarra O Ortegosa Adelante Enlace Mota Esquivel Y Girotti No lo descartaría tampoco Apareció El que va a viajar No está al 5% Pero lo mismo Va a viajar Es el otro Galarra Matías Galarra También El que viene de Bélgica El ex Argentino Llega a entrar a hacer el gol El editorial de Mañanza Donde deja No, no, no Imagina si viene a entrar a hacer el gol Del triunfo ¿No? Le da el título Bien Escucha Portilla no juega Porque fue convocado Portillo está en Colombia Por eso Menos mal Te digo Porque si no No transmito el partido El relator Entre que tenés un Mantilla Mantilla Portillo Portillo Portilla Dos Portillos No, es muy difícil Así Es muy difícil Mantilla me parece Que es el Por Alexander Para que de aquí en adelante Sea el primer central Lo volteaste a Catalán Y si Lo dijo ayer Catalán lo vi Hoy titular contra Argentina Gené Hay que vender a Mantilla Hay que vender a Mantilla ¿Cuántos cordobeses ¿Cuántos cordobeses Llevan a Mendoza? No, llevo No, llevo 25.000 mínimo Es que son grandes ¿Vos viste como estaba El Kempes el otro día? 25.000 van a ir Gené La gente de Talleres ¿Cómo mete? Ese Kempes Estaba explotado el otro día Se quedó sin Se quedó sin palabras Se emocionó No, no, no Es parte de la recorrida La de Beirano también No, no De Beirano también Instituto lo mismo Racing de Córdoba En el Nacional Gracias Alberti es más, ¿no? ¿Cómo? Pero no, pregunto Alberti o Butik ¿Quién es más, Gené ahí? No, Alberti En cuanto al apuro Alberti 35.000 personas Y con la inauguración De la nueva parte De la cualidad alta y baja Se va 38.000 personas Alberti Es fanático de la estadística ¿Me dejas hacer una pregunta? Sí ¿Vas a seguir real, Gené, en Belgrano? Uh, lo mató Hoy hablamos con el presidente Está dentro del proyecto Belgrano Pero cuando dice que está dentro del proyecto Me parece que tiene independiente Y para adelante Partido a partido ¿Con independiente dirige? Sí Perfecto Gracias, Gené Sí, sí, sí Hasta luego 1 y 25 Ya seguimos Tiene que hablar de River Y lo tengo a Lausanne Porque el tema Racing Es muy importante ¿Qué va a pasar con Costa? Costa se queda Che, tipo, está En cuartos En cuartos Finales, está Sí Y lo quieren echar Yarros Bueno, Gustavo Los dos primeros días De la pretemporada de River Del mini trabajo Que está haciendo Gallardo en Pilar Fueron muy, pero muy intensos Por eso el muñeco decidió Que hoy el plantel Tenga la mañana libre Van a trabajar solamente por la tarde Porque realmente Por lo que me contaban Las cargas fueron muy fuertes Son entrenamientos propios De una pretemporada Como cuando River viaja A los Estados Unidos Así que Decidió bajar un poco las cargas Porque obviamente Se viene la actividad Oficial en breve River será local De Atlético Tucumán El viernes 13 A las 9 de la noche Por eso hoy Bajó las cargas el muñeco Por la tarde Entrenamiento Un solo turno Para la jornada de hoy En cuanto al mercado de pases Lo que nos dicen Es que está cerrado Que River No va por ninguna cara nueva más Y que los pibes Se van a quedar en el club Hablo obviamente De Daniel Zavala De Roberto Y de Subiabre Y lo remarco Porque son muchos Los clubes Que preguntaron por ellos Pero Ha decidido el muñeco Que los pibes Se queden A seguir formando Parte del plantel Abrazo Gracias Abrazo grande Con lo justo Llega River Con lo justo Dame esa lata Enrodó Conseguís todos Los productos Bueno Nada fue mentira De todo lo que escuchaste Nada de esto fue un error Error pudo haber sido Pero mentira no Un gran tema Y Racing Estuvo buscando a Coudet Preguntó Si podía venir Obviamente La respuesta fue negativa Es lindo para Costa Lindo para Costa Costa está escuchando En la radio Y se entera de esto O se enteró por otro lado Es una falta de respeto Para cualquiera En práctica Para Costa Por lo que es en Racing Yo creo que El representante ofreció otro Que macanudo el tipo Che que ética Que moral El representante le preguntan De respeto no Ofrece Pero bueno Costa va a seguir siendo El técnico de Racing Bueno Pero por qué Porque no consiguieron a Coudet Que era el que fueron a buscar Porque yo creo que Costa dirige Racing Más allá de que No estaban muy de acuerdo En su contratación En su momento Pero bueno Después Es verdad que Hubo buenos rendimientos También es verdad Que no alcanzaron Esos rendimientos Para clasificar Ni a la Copa de la Liga Ni a la Copa Argentina También yo tengo Una lista de jugadores Que pidió Costa Así que no le llevaron Que le llevaron El plan C El plan D De ciertos jugadores Yo tenía la lista acá Y ahora no la puedo encontrar Yo te la voy a pasar La lista Pero yo creo que Esa lista tiene Asteriscos Creo que El plantel de Racing Es Muy bueno Eso no hay uno Y Es verdad que pidió Un lateral izquierdo Y vino el Ordi Que evidentemente No funciona bien Por eso no juega ¿Está en el uruguayo ese Que pagaron cuánta plata Barrios ¿Quién? Barrios Barrios ¿Cuánto pagaron? 2 millones y medio Barrios Pidió un 5 Echeverría Hicieron tratativas La cotización era alta ¿Por el medio? ¿Por el 100 O por el porcentaje? Sí, por el 80 Me parece ¿No juega nunca? No, no, no Para mí todavía no se adaptó El uruguayo Bueno Creo que pasó por ahí Martirena ya salió No, Martirena está No, ya salió Porque le ganó Mura el puesto Ah, sí En enero Costas pidió Al Autaro Blanco Sí Fue a Boca Pidió a Tomás Galdámez Como plan B Sí Que juega en Chile Está jugando en un equipo Desconocido de Rusia Y bueno Y si no Nicolás Morgantini Le llevaron a Elordi Ahí puede tener una explicación Porque no juega Elordi Morgantini es 4 igual Sí, 4 Pero juega por dos bandas Bueno Después pidió a Varinaga Pidió a Armando Mendes A Federico Vera Ahí pedía 4 Ahí 4 Después pidió un medio campista central 3-4 y pedía un 4 Pidió a Echeverría Ayó a Ortiz El 5 fue lo que más pidió El 5 fue el que más pidió El 3 y el 4 Te lo dejo Porque el 3 Roja siempre la titular Lo pasa bueno Justo se lesionó Justo se lesionó Y pidió De delantero No, y encima a Galván Que se fue Al Chelo Pidió a Milton Jiménez Y le llevan a Vieto Ah bueno No, no digo Yo digo lo que pidió el técnico Y lo que le llevaron A Milton Jiménez lo pidió Cuando se estaba por ir Roger Martínez Pero pará También le llevan a Maravilla Le llevan a Roger Le llevan a Juan Perquetero Le llevan a Almeida Le llevan a Zuculini No, no digo Tampoco le tienen que llevar Todo lo que pide No digo que no tiene Un buen plantel rato Ahí atenuantes también Bueno ¿Qué le pidió Blanco? ¿Le pidió la reunión que tuvieron? Sí ¿Por qué no hizo un doble turno? ¿Por qué no concentró a los jugadores? Bueno Esto va a pasar el miércoles Bueno El miércoles previo al partido con Boca Racing se va a meter en un hotel Va a hacer un doble turno Se va a concentrar Y va a quedar ahí A la esperada del partido con Boca Antes del partido Blanco le dice al técnico Lo que tiene que hacer Claro, insólito Que tiene que hacer doble turno Insólito El presidente es presidente El técnico técnico Por favor Cerremos Este espacio fue presentado por Martínez ¿Qué hay? Gustavo Abrazo grande para todos Sigue la misión Sacar contratos Todavía no se cerró Lo del Chila Márquez Me cuentan que Riestra Aparece como los equipos interesados En el Meche Ortiz Gustavo Alguien de Barracas Preguntó por Fedorco A mí me dicen Que el futbolista No está convencido Más allá de que hoy No es titular Y lo último Tiene que ver con un ofrecimiento Quizá también ligado A lo de Fedorco O no Tiago Silvero 18 años Defensor central de Vélez Había subido a primera Con la compra de Quiroz Y la vuelta a Valentín Gómez Volvió a bajar Se lo ofrecieron a Independiente Lo conoce Bacari Cuando Silvero tenía 15 años Se está analizando Creo que Vélez No tiene mucha gana de prenderse Más algo del entorno del futbolista Pero si el futbolista Logra destrabar su situación Bueno Quizá se pueda llegar a dar Lo de Tiago Silvero Independiente Abrazo El sábado a la mañana Puertas cerradas En el Monumental River Platense Partido Amistoso ¿Cuándo? Sábado Sábado Faba de San Lorenzo ¿Qué hay? Bueno López Estamos esperando directiva Para saber Cómo continúa Lo del español Lo del Muñahín Ayer se hizo La revisión médica En principio Está todo bien Pero bueno Están con los trámites Económicos financieros Si se quiere Bancarios y demás Así que estamos esperando Directiva Para saber Si firma hoy Si ya está Si lo presentan Si es hora A través de redes Así que El mundo San Lorenzo Atenta a lo que pueda suceder Entre hoy y mañana Con Iker Muñahín Bueno Ayer hablé con Pipi Me parece que la idea Se la dijo un poquito Poggi Pero era la idea También de entrenador Que el equipo Que el equipo sea Con Tripico Y de 4 Braida de 3 Los centrales están bien Remedy con Irala Leguizamón Muñahín El Vasco Y Reali Cuello Y Arriba Cuello Buen equipo Por ahora no Esa es la idea La idea base No, no Bombergal hoy es suplente Del equipo Le encontró un puesto A Cuello Que ya lo tenía en la izquierda Que andaba bien Pero es de un chico Que define bien Y ahí saldría también Sosa Santiago Sosa Ah, Sosa Sampibia Que está jugando Pero pinta bien Ah, que sé Igual Nos guste o no nos guste Él busca una característica De equipo Que con Bombergal No se da No, no, no Equipo rápido Dinámico Me gusta Me gusta ese equipo Dani, gracias Abrazo Tenemos el ganador De la camiseta de Argentina Che Qué tipo este Qué sortudo Mandó un mensaje Y se ganó La camiseta de Argentina La original ¿Quién sos? A ver Buenas tardes Mi nombre es Santiago Acá desde Pilar Es un mensaje Para el programa De Gustavo López Quiero participar Por la camiseta Y mis últimos Tres números son 761 Aguante el programa Gracias Santiago De Pilar Qué lindo mensaje Como Colapinto Parece que los de Pilar Están de para bien Colapinto Santiago Se lleva la camiseta Algo más para decir García Nos tenemos que ir A las 5 de la tarde Estadio Municipal Del Alto Más de 4000 metros Sobre el nivel del mar Allí va a jugar Bolivia Frente a Venezuela El equipo de Batista Inaugurando la séptima fecha De eliminatoria Sudamericanas Y en la Liga de las Naciones Porque también vamos a tener Fútbol en Europa 15-45 Por la Liga Serbia-España Portugal-Croacia Lo más importante De los cuatro partidos Por esa división En la jornada de hoy Todo de la tarde Un minuto Están presionando Dos de la tarde Y un minuto Y la gente Para nosotros Alguien sabe Hola gente Hemos llegado al final Del video Suscríbanse Hay mucha gente Que no está suscrita En nuestro canal Es completamente gratis Denle me gusta Comenten Y acá les dejo La lista De toda la gente Que da una mano Al canal Este canal Está completamente Desmonetizado Por razones obvias Subimos radio Subimos programas de radio Y no es contenido propio Les agradezco a todos Lo que hay de dar una mano Y bueno Nos vemos en el próximo video Que tengan un muy buen día Muy buenas tardes O muy buenas noches Cuando nos estén escuchando Gran abrazo para todos ¡Suscríbete al canal!